o la gente linda del coleccionismo y seguidores de la causa más incerceta cómo están ustedes espero que muy bien por aquí con la niña bonita en nuestras manos o sea el fascículo número 15 ahí vamos avanzando de a poco pero a paso constante porque ahora está semanal así es que estamos felices hay que decir que el precio continúa en 13 mil 500 pesos o sea un poco más de 11 dólares si lo estás viendo de otro país para que tengas una referencia y 950 pesos de recargo para la gente que está en el interior como siempre te recomiendo alguno de los vídeos que está en el canal que seguramente te pueden interesar y también que estamos con el armado del terminator el t800 de salvat en escala 1 en 2 así es que no se lo pierdan y ahora sin más vamos a abrir el fascículo muy bien ahora sí vamos a ver qué nos deparan estas paginitas como siempre en la primera página el índice de piezas que trae y a dónde pertenecen en este caso vamos a estar armando partes del hombro izquierdo las instrucciones de cómo armarlo pero por supuesto acá lo vamos a hacer juntos final de las instrucciones y en la guía de personajes tenemos a mucha luego en la guía de episodios en número 15 la táctica del gran tsunami de las bestias mecánicas por último una ilustración del genio de gonagai y como siempre la contratapa aburrida aunque ahora cambiaron un poquito la tapa lo pusieron medio mirando para el costado así es que por lo menos cambiaron en algo pero vos no te distraigas en estos tres segundos deja tu like suscribite y si podés compartir el vídeo con alguien que está en el armado del messenger además si alguien quiere aportar a la causa messenger z va a tener un link en la descripción o también un código qr se los agradecería mucho y ahora sí vamos directamente a la mesa de trabajo muy bien como ya es costumbre tenemos que sacar las piezas del blister y controlar que haya venido todo excelente ya tenemos todas nuestras piezas vamos a verlas en detalle muy bien tenemos estas dos piezas que son tipo de hierro de acero y que como son internas no tienen ningún tipo de pintura también tenemos estas dos partes que son metálicas y como se pueden llegar a ver están pintadas de negro brilloso pertenecen al hombro izquierdo y tengan cuidado que no se choquen así no se rayan no se lastiman y además vamos a tener muchos tornillos de estos con cabeza allen y arandelas de presión para que queden bien ajustados muy bien lo primero que vamos a estar haciendo y les recomiendo disfrutar este armado porque el próximo fascículo vuelve a ser una garompa realmente pero bueno este está bastante bueno para armar así es que disfrutemos lo agarramos esta pieza que habíamos conformado anteriormente es del hombro izquierdo es la única que tiene esta parte de las tuercas acá abajo así es que no se van a confundir porque la otra es igual acá arriba pero todavía no nos han llegado estas partes de acá abajo y entonces acá en donde tenemos esta tuerca saliente de ahí de frente le vamos a poner esta pieza que es diferente a la otra que es parecida pero es diferente fíjense que acá tiene como esta especie de cerradura que tenemos ahí y tenemos los recorridos para poner tornillos lo vamos a dar vuelta y del otro lado lo vamos a encapsular con la otra de estas piezas esto va acá y ahí agarra esa pieza ya esta pieza no se sale por más que baile no se sale si la tenemos sujeta y primero le vamos a poner dos tornillos con cabeza allen aquí así es que tengan a mano la llave allen que nos vino de regalo en fascículos anteriores entonces a los tornillos le vamos a ir poniendo a todos la arandela de presión que le corresponda así es que vayan armando los conjuntos de tornillo y arandela y ahí entonces lo dejan caer y ahí entonces ubicamos el tornillo y le empezamos a dar unas vueltas como para que agarre una vez que agarró un poquito vamos con el segundo tornillo recuerden ponerle la arandela de presión no nos olvidemos de eso porque eso va a hacer que quede bien bien sujeto y una vez que lo tenemos bastante ajustado entonces le damos con la llave la parte cortita de la llave allen para hacer más fuerza para tener más torque y ahí si ajustamos hasta el fondo como no y nos cercioramos de que quede todo perfectamente bien firme porque estas son piezas que tienen que estar muy muy bien ajustadas recuerden que todo es de metal no tengan miedo de ajustar así es que denle con ganas muy bien una vez que nos cercioramos que esté bien ustedes fíjense para que tengan una referencia donde quedó el tornillo está bien 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 ajustado tenemos que lograr que vaya bien bien hasta el tope porque esto es así va entrando trabajosamente ahí tiene la arandelita de presión muy bien y ahora que lo tenemos súper ajustado vamos a ver que esto primero que baila todo bárbaro no pasa nada tiene que ser así pero después que esto va hacia arriba o sea nosotros venga acá prácticamente no se ven las tuercas bueno esto lo tenemos que mandar bien 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 arriba ahí y entonces ahora en este orificio que está acá y en este orificio de atrás le vamos a poner dos tornillos con arandelas de presión así es que vamos con eso y ahí la pieza va a quedar totalmente fija recuerden armar los conjuntos lo dejan caer lo alinean y ahí vamos a ajustar con la llave allen ok ponemos uno de un lado y otro del otro los ajustamos en un comienzo un poco así se van alineando perfectamente y después lo vamos a ajustar más una vez que lo tenemos bastante ajustados le vamos a dar con la parte corta de la llave allen y lo vamos a ajustar perfectamente para después no tener ningún problema le vamos a dar a lo que llegue de adelante y también de la parte posterior ahí va ahí quedó bien 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 ajustado y ahora sí tenemos una pieza totalmente firme y que no se mueve para ningún lado perfecto vamos con el otro paso perfecto lo que vamos a hacer ahora es poner las piezas estas metálicas negras que están buenísimas son bien pesaditas fíjense que esta pieza que tiene estos agujeros acá abajo esta pieza no los tiene tiene los agujeros acá tipo en el medio bueno vamos a agarrar la que tiene los agujeros abajo y la vamos a poner en nuestra parte trasera digamos no la que tiene la tuerca sino la parte trasera y vamos a envolver esta parte más gruesa de lo que estamos armando vamos a dar vuelta y del otro lado vamos a poner la cápsula vamos a encapsular todo esto y nos tiene que quedar así es como que va tomando todo una forma y queda ahí adentro esto bien fijo excelente vamos a tener que poner tres tornillos con arandelas de presión aquí podemos poner primero el del medio para que quede bien alineado después ponemos los de las puntas y vamos ajustando todo perfectamente vamos con eso una vez que ajustó un poquito le vamos con los tornillos de las puntas primero recuerden a todos ponerle arandelas de presión y después una vez que pusieron el tornillo del medio no suelten el de abajo la parte negra porque este tornillo agarra esta parte a esta parte no está agarrando esta parte a esta recién con los de las puntas vamos a agarrar a la parte trasera así es que vamos dando tranquilamente y que agarre muy bien alineado el de adelante y el de atrás y una vez que agarró un poco vamos con el de este lado muy bien y ahora vamos a ajustar bien bien todos con la parte más corta les digo que tengan paciencia y cuidado porque no queremos con la llave allen lastimar la pintura así es que vamos a darle con paciencia como tengamos que hacer tardando el tiempo necesario para no hacer ningún lío muy bien y una vez que tenemos bien ajustado los tres vamos a estar felices de no haber marcado la pintura porque les digo que es una pintura metalizada y que se marca muy fácil y al ser esta llavecita de metal lo podemos rayar pero bueno ahí si lo hacemos con tiempo y con paciencia no vamos a tener ningún problema muy bien ahora vamos a estar necesitando todo este conjunto que venimos armando vamos a estar trabajando en la parte está del pasador miremos la hacia la derecha con la rampa al fondo para que estemos todos del mismo lado y ahora esto que estamos conformando el día de hoy lo vamos a poner con estos cuatro tornillos que les marco acá con mi dedo pulgar mirando hacia nosotros del otro lado tenemos esta tuerca de este lado cuatro tornillos vamos a poner los cuatro tornillos mirando hacia nosotros acá van a ver una hendidura un carril ese carril se tiene que meter digamos en el tubito plástico ahí espero se entienda y tenemos que alinear esos cuatro agujeros para ahí ponerles cuatro tornillos con arandelas de presión acá también vamos a tener mucho cuidado en el momento de atornillar para no hacer ningún lío y también tengan cuidado con esta pieza que no se choque mucho con lo de atrás en realidad choca primero con la parte de la rampa así es que tengan cuidado ubíquenla del lado que les sea más cómodo y ahí vamos a poner cuatro tornillos y vamos a ajustar muy muy bien así me está quedando le puse los cuatro tornillos y les di algunas vueltas ahora voy a pasar a reajustar todo bien que lleguen hasta el tope hay que ajustarlo todo muy bien y recuerden siempre poner las arandelas de presión o sea tener armado los conjuntos de tornillos y arandelas para no olvidarse ahora voy a reajustar todo hasta el tope muy bien una vez que tenemos bien apretados todos los tornillos estos cuatro que le pusimos a esta especie de pasador tengan cuidado como les dije de que no se les hace la llave allen y le hagan algún rayón a la pintura pero también he notado que si lo ajustamos mucho es como que le cuesta muchísimo mover el hombro porque esto va a ser una de las articulaciones que tenga el hombro está bien hay que tener bien ajustado esto porque acá se va a mantener todo el brazo pero no lo hagan excesivamente porque si no simplemente no se va a mover ese tubito plástico hace que se pueda tener una breve articulación así es que ajusten lo pero no en demasía que no sea una locura porque si no no se les va a mover para ningún lado pero bueno este sería el último paso realmente está quedando espectacular muy pesado todo esto es metálico está buenísimo así es que a mí me encanta espero a ustedes también les guste no se olviden de suscribirse de dejar su like y su comentario y quien quiera apoyar la causa messenger z va a tener un link en la descripción o también un código qr les mando un abrazo gigante y nosotros sigamos coleccionando